La agrupación colombiana de Bruces Ami presenta su nueva canción El Mundo es un Pañuelo, tema que llega como antesala al show que darán en el Gamming Festival 2022. Bueno, este año vamos a tocar en el Gamming Festival, no sé si sabes de ese festival, es un festival gigante, que esta vez lo van a hacer en Ibagué. Y no, feliz hermano, la banda nunca para y es mi estilo de vida, me encanta hacer lo que hago. La canción es un rocksteady, es un ritmo tranquilo, relajado. La sacamos junto a un gran amigo, otro artista de reggae que se llama Lion Reggae de Bogotá. Somos muy amigos, pues compuse la canción con el baterista de la banda y le mostré al parcero la canción, lo invité y bueno, ahí salió algo que nos gustó mucho, me encanta la interpretación de Lion. ¿Dónde es un pañuelo cuando uno quiere olvidar un amor? Y usamos el lenguaje de la naturaleza como lenguaje estético de la naturaleza, los cuatro elementos, aire, agua, tierra, fuego, para indicar que finalmente el mundo es pequeño, pero no quiero olvidar aire. El sencillo que cuenta con la participación de Lion Reggae es una nueva muestra del reggae mestizo de la banda. Se trata de un rocksteady con matices de música latina y una letra nostálgica y mediativa. ¿En cuanto al video? Bien, la producción del video la hizo nuestra manager, que trabaja de la mano con nosotros, es la que se encarga de toda la imagen de la banda, se llama Caterine Vargas, incluso aparece en él, es la mujer que aparece en el video, una mujer de dreads largos. Vayan, vayan, véanlo, people, que es bien bonito. Igual, ella también fue como muy acorde con la letra, de mostrar mucha naturaleza, los cuatro elementos en el video. Nosotros somos amantes de la naturaleza, el lenguaje que utilizamos es el de la naturaleza para hacer música y, bueno, lo plasmamos tanto en la letra de la canción como en el video. De Bruces a mí, lo buscan en cualquier red, arroba De Bruces a mí o en cualquier plataforma estamos, Spotify, Deezer, nuestro canal de YouTube, pongan en YouTube De Bruces a mí y salen nuestros videos. Es muy fácil, solo pongan De Bruces a mí. Es una palabra en español para la gente que a veces se confunde, así como suena en español, De Bruces a mí. El mundo es un pañuelo, lo nuevo de la agrupación colombiana, De Bruces a mí. Usted lo puede ver en plataformas digitales. El mundo es un pañuelo, vagando por la esfera, buscando algún consuelo, mares, montañas y llanuras en mi duelo. Te encontré como la esperanza al anhelo. El mundo es un pañuelo, lo nuevo de la agrupación, y el mundo es un pañuelo. La agrupación colombiana es un pañuelo.